Buenas noches de 6 de enero del 2023, son las 11 y 28 minutos de la noche. Tenemos aquí un video que me llamó mucho la atención del canal 90 Gol. Y aquí dice, hablemos de Cristiano Ronaldo, dice él en el video. Miguel Alburqueque, el presidente de Portugal, fue muy crítico y directo contra aquellas personas que de una u otra forma intentan poner como que fue un mal mundial de Cristiano Ronaldo, defendiendo a Cristiano. Lo ocurrido en Qatar 2022. Entre unas que otras de sus declaraciones, aseguró que se siente muy alegre y satisfecho de que Fernando Santos, el entrenador, haya sido despedido y enviado a la calle, despedido de la selección portuguesa. Habló de lo que fue el mundial de Qatar para la selección portuguesa. Y da igual para Cristiano Ronaldo que en ese mundial en ningún momento fue mediocre. Lo mediocre fue tenerlo en el banco y humillarlo en el banquillo. Ante todo el mundo, ante los ojos del mundo. Miguel también agregó de que allí se encontraban algunos medios mediocres que nadie sabe quiénes eran, son simplemente que aprovechan la ocasión para decir cosas y tratar de empañar la imagen de Cristiano Ronaldo. Agregó que a pesar de todo fue la mayor promoción de Portugal en este siglo. Dijo, es el portugués más conocido y elevado a los estándares de excelencia y calidad de nuestra Portugal. Llevó el nombre Portugal a todas partes, solo porque no le fue bien en el mundial. De Qatar empezaron a decir cosas atroces sobre él. De esta forma declaró Miguel Aburqueque, presidente del gobierno de Madeira de Brasil. Cuando también aprovechó para ser muy directo en contra de Fernando Santos y las acciones que tomó en el reciente mundial de Qatar 2022 en contra de Cristiano Ronaldo. Acciones que lo llevaron a ser despedido públicamente por la selección de Portugal a pesar de que tenía contrato hasta el año 2024. La directiva de la Federación Portuguesa tomaron cartas sobre el asunto y pusieron en la calle a Fernando Santos, hoy en día, quien fuese durante varios años seleccionador oficial de la selección portuguesa. Fernando Santos se encuentra sin trabajo esperando la espera de algún equipo, algún club que aparezca, que pueda ofertar sobre la mesa dentro del mundo del fútbol. del fútbol. Hay otra cosa más. ¿Qué pasó al final? ¿Quién tuvo la razón al final de todo este asunto? Las tuvo Cristiano Ronaldo. Que a pesar de haber construido un buen equipo, no supo dominar a su plantilla, no supo ser líder, no pudo manejar la presencia de una figura legendaria del fútbol portugués, heredero de Eusebio, de Figo, de Luis Figo, heredero de grandes jugadores portugueses, y en esta época, ¿quién va a discutir de que el mejor jugador de Portugal, tal vez de Europa, y por qué no, hasta del mundo, luchando esa supremacía junto con Messi? Están los dos ahí, luchando por los récords y esas cosas. Para algunos, en Europa, por ejemplo, dirán de que, algunos países, algunos críticos, dirán que Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo. Nosotros defendemos a Messi, pero Cristiano Ronaldo, en verdad, fue desagradable, mediocre, antideportivo, antinatural, que es un jugador de finalización, y no de recuperación de pelota, que no le gusta estar buscando la pelota atrás, sino que es un jugador de remate y de fuerza. Cristiano Ronaldo, ama el fútbol, ama jugar a la selección de Portugal, y el sacarlo, para colocar jugadores que de pronto no han tenido, ni la cuarta parte de los triunfos de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, porque son jugadores jóvenes que están iniciándose su carrera, pero Ronaldo ha logrado, mantener una condición física óptima, para estar al primer nivel, en verdad. Entonces, muy mal por el director técnico, que durante años, fue seleccionado en Portugal, posiblemente Fernando Santos fue campeón de la Eurocopa, así tuvo varios años con Portugal, pero no se lo perdonó, ni el presidente de su país, Miguel Alburqueque, no se lo perdonó, no se lo perdonó la Federación Portuguesa de Fútbol, no se lo perdonó el pueblo de Portugal, está más rayado que un tigre bengala, que una cebra de África, está más rayado que, bueno, que un queso. El señor Fernando Santos se ha quedado sin trabajo, y ha sido despedido, se santiado, a pesar de que tenía contrato, me imagino yo, hasta la Eurocopa, del 2024, con opción a continuar, posiblemente, para el Mundial de Estados Unidos 2026. Independientemente de que Cristiano Ronaldo hubiera funcionado o no, en el equipo, como decía el presidente de Portugal, el entrenador no contó, de que Cristiano es embajador, del fútbol portugués, del pueblo portugués, de esa nación de Portugal, y que el pueblo quería ver en acción, luchando por su país, en tierra de Catar, a Cristiano Ronaldo, en verdad. Pero a Cristiano Ronaldo no le fue del todo mal, en Catar, en el aspecto profesional. Tuvo problemas, con Fernando Santos, que trataba de explicarle, de que el equipo funciona mejor, sin tu presencia. Por lo tanto, quédate en el banquillo de suplentes, humillar, a la realeza que representa del fútbol portugués, que es Cristiano Ronaldo, humillarlo de esa manera, y decirle que se vaya a entrenar con los suplentes aparte, y los titulares se quedan aquí. Una humillación, una falta de respeto, a su jerarquía. Si en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, existen jerarquías, bueno, Cristiano Ronaldo, yo creo que sería, como general en jefe, por ahí, bien alto. Por los sacrificios, por estar jugando, ¿cuántos años habíamos contado nosotros, que tiene jugando desde el 2006, por ahí? ¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo jugando? Como 16 años, tiene jugando en primer nivel, para la selección de Portugal, y vienes y lo humillas, y de esa manera, y haciendo falta hacer goles, hubo sequía, de Portugal, ante Marruecos, y quedan eliminados, con Cristiano Ronaldo, que lo mete ya frío, en el segundo tiempo, pero ya el daño estaba hecho. No pudo conectar, ni coordinar bien, con sus compañeros, entrando ya, más de la mitad del juego, bueno, ya estarían cansados los compañeros, es que el suplente, entra para darle descanso, a las figuras principales. Entonces, Fernando Santos, en verdad, por su terquedad, por su necedad, y por faltarle respeto, por no respetar la jerarquía, la figura, a nivel mundial, porque es como un símbolo, o un ícono, del deporte portugués. Fernando Santos, en verdad, se buscó, algo, que no se le había perdido, perdió el cargo, de entrenador, de la selección de Portugal, y, y en verdad, había que hacerlo, porque dejarlo continuar ahí, fíjense que Cristiano Ronaldo, mantiene, se mantiene a nivel profesional, incluso por siete años, por eso le dije, que no le fue del todo mal, encantar, solamente, con el entrenador, porque a nivel personal, profesional, estaba sin equipo, había recién salido, del Manchester United, y, logró, un, contrato, millonario, hablaban de 500 millones, pero, parece que hay una extensión, de siete años, hasta, ¿qué? 700 millones, había leído yo así, mucho, mucho de euros, mucho dinero, en verdad, creo que eran 700 millones de euros, en donde Cristiano Ronaldo, se convierte, en el, profesional, jugador profesional, de fútbol, mejor, pagado, de la historia, del fútbol, el mejor pagado, es el señor, don Cristiano, Ronaldo, en verdad, el mejor pagado, él dijo, en declaraciones, ya, aceptando, con el, al Sanar, el equipo, que lo contrata, de Arabia Saudita, para jugar en Riad, en la capital, él dijo, mi trabajo, en Europa, ha terminado, jugué, con los mejores clubes, del mundo, con el Real Madrid, con el Manchester United, con el Inter de Milán, jugué con los mejores clubes, en las mejores ligas, del mundo, con el Real Madrid, logró, la Champions, logró, grandes éxitos, grandes trofeos, hizo historia, mi trabajo, en Europa, finalizó, ahora, termino, mi carrera, a lo grande, imagínense, un hombre, como que, de 35 años, lograr, el contrato, más jugoso, el más alto, de la historia, del mundo, del fútbol, entonces, no le fue del todo mal, inmediatamente, una vez que Portugal, fue eliminado, el hombre se fue, como un campamento, a entrenar, en el Real, en, con el Real Madrid, tiene buenas relaciones, allá, en el campamento, de entrenamiento, a ponerse, en condición física, ya que no logró, esa alta condición, gracias a, a la ineficiencia, y la, y la falta, de manejo, de sus piezas, fundamentales, es como sacar, a Messi, del equipo de Argentina, y es como sacar, a Neymar, del equipo de Brasil, es como sacar, a Isma P, del equipo de Francia, y ponerlo de suplente, vamos a sacar, a Isma P, y lo ponemos de suplente, eso es lo que sucedió, con Portugal, sacar a Cristiano Ronaldo, y ponerlo de suplente, como les dije, es como sacar a Messi, y ponerlo de suplente, en Argentina, una cosa, que no lo hubieran, perdonado a los argentinos, es como sacar, a Isma P, del equipo francés, y ponerlo de suplente, no lo hubieran, perdonado a los franceses, lo mismo sucede, con Cristiano Ronaldo, es como sacar, a Cristiano Ronaldo, de los principales, los titulares, y ponerlo, en el equipo de suplente, y resulta, que ahora Cristiano Ronaldo, para que Fernando Santos, se retuerza, ya en su casa, consigue, el contrato, más importante, el más jugoso, multimillonario, en la historia, del fútbol, no sé si del deporte, no sé si ha habido, un deportista, mejor pagado, que Cristiano Ronaldo, yo creo que no, yo creo que superó, a Michael Schumacher, a Michael Jordan, que 700 millones de euros, que es de tal, lo que le falta, a Cristiano Ronaldo, es convertirse en un jeque, colocarse allá, la túnica de jeque, y bueno, y empezar a practicar, el árabe será, así cualquiera, verdad, y a los 35 años, que te contraten, ya mi trabajo, en Europa finalizó, y si el hombre, mantiene excelente, condición física, yo pienso que, con el nuevo entrenador, de Portugal, no quiero más disturbios, más problemas, no quiero más, humillaciones, con nuestro mejor jugador, de la nación de Portugal, con el nuevo entrenador, vamos a cambiarlo, vamos a, corregir esto, se va a Fernando Santos, y para la Eurocopa, y tal vez, Cristiano Ronaldo, si se mantiene, en buena condición física, en tres años y medio, lo veamos, en la época de verano, jugando, el mundial, de Estados Unidos, porque son dos plazas, que tienen allá en Canadá, y dos plazas abajo, en México, pero las principales plazas, van a ser distribuidas, en los campos, del fútbol americano, ahí, en el 2026, en Estados Unidos, donde se amplía la nómina, hasta 48 equipos, que es muy seguro, muy probable, que Portugal, esté, clasificando, y participando, en el mundial de Estados Unidos, tal vez veamos, incluso, con más edad, incluso, cerca de los 40, de los 40 años, a los 39, y veamos, de pronto, a Ronaldo, participando, más activo, con más accionar, como si fuera Pelé, en el mundial del 70, una cosa así, veamos, a Cristiano Ronaldo, jugando, al mundial, de Estados Unidos, haciendo ver, Fernando Santos, se equivoca, aunque con ese contrato, multimillonario, de Ronaldo, solamente, lo haría él, por la, por el, el amor, que puede sentir, a su camiseta nacional, de su país, el participar, defendiendo Portugal, en, en el mundial, de Estados Unidos, y en la próxima Eurocopa, que, no sé, dónde será la sede, no me acuerdo, no, ya lo sabremos, más adelante, bueno, te voy a dejar el link, de esta noticia, de la indignación, y del desahogio, y la defensa, del presidente, de Portugal, en contra, del seleccionador, del fútbol, portugués, Fernando Santos, es más fácil, prescindir, de Fernando Santos, que del propio, Cristiano Ronaldo, que es prácticamente, un, héroe, nacional, un embajador, del deporte, portugués, del fútbol, portugués, que locura, no, fíjense, lo que yo les dije, que es una locura, es como sentar, a Diego Maradona, en Argentina, en el pasado, en el banco, es como sentar, a Pelé, en el banco, es como sentar, al francés, y Mapea, ahora, en el banco, es como sentar, a Messi, cuando te quedas, debe de suplejo, es como, estás loco, o te haces, o qué te pasa, qué te pasa, tú tienes que respetar, la jerarquía, de los mejores jugadores, del mundo, y si no hubieras convocado, a Cristiano Ronaldo, también hubiera sido, un gran daño, un gran error, no lo dejaste, conectarse, con los compañeros, tiene que haber una camaradería, muy grande, cuando trabajan, juntos, de titulares, y Ronaldo, una vez que estaba, lesionado en la Eurocopa, se convirtió, en un líder, motivando a los compañeros, desde la banca, porque había salido lesionado, y estaba, aupando, y, dando directrices, instrucciones, desde la banca de Portugal, de pronto, en un futuro, una vez retirado, Cristiano Ronaldo, si quiere mantenerse, en, en el mundo del fútbol, tal vez, no le haga falta, tanto el dinero, porque ya lo, con estos petroleros, ya, o se queda, dando charlas, por el mundo, o simplemente, él podría hacer, fácilmente, tiene talento, también, para ser director, técnico, de la selección, de Portugal, y la experiencia, imagínense, la experiencia, que tiene Cristiano Ronaldo, a nivel mundial, y a nivel, y a nivel, de los mejores, clubes, o equipos, de Europa, y Fernando Santos, buscando trabajo, entonces, quien ganó en Qatar, entre esos dos hombres, en la disputa, que hubo, entre entrenador, y, y su máxima figura, del, 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 del fútbol portugués, quien salió ganando el final, quien perdió su trabajo, fue, Fernando Santos, lamentablemente, nos privó, de Cristiano Ronaldo, de defender a Portugal, y eso, ni el presidente, ni la federación portuguesa, de fútbol, ni el pueblo portugués, se lo perdonaron, a Fernando Santos, y perdió su cargo, y, y en verdad, eh, tenía que hacerse así, no podía continuar, a pesar que venían jóvenes, en ascenso, es que, hubo una goleada, que de pronto, fue, fuegos artificiales, prácticamente, no, que ellos hicieron, contra Suiza, y, eso es como diciendo, ajá, eh, se dieron cuenta, que yo tenía razón, que tenía que dejar a Ronaldo, en su pleno, pero cuando, cuando, había que cambiar el esquema, contra Marruecos, y necesitaba un hombre, que desequilibrar, y rompiera las, las defensas, de Marruecos, te guardaste a Ronaldo, que no estaba lesionado, simplemente, preferiste, y decías, que el equipo de Portugal, funcionaba mejor, sin su presencia, ahora tiene el contrato, no sé si es el deportista, mejor pagado de la historia, de todos los deportes, eso se, eso se podía lograr, solo, con, gente, que le sobraba la plata, con los árabes, en verdad, a nivel, de economía, y ellos, y ellos saben, lo que hacen, ellos saben, ellos tenían el dinero, la disponibilidad, para, desembolsillar, y, hacer un contrato, de este tamaño, de estas proporciones, ellos saben lo que hacen, el atractivo, de tener, una figura tan importante, como Ronaldo, en Arabia, mucho calor, pero se muda, con su esposa, allá, Arabia, con Georgina, así cualquiera, se cambia, porque, él dice, bueno, yo me gano, por mi trabajo, me gano, este sueldo, y yo creo, que ya, pasado, los 40 años, yo puedo decir, muchas gracias, a todos los clubes, que me dieron participación, me dieron oportunidad, y que me permitieron, jugar, muchísimas gracias, a todos, pero ya pasó, otra etapa, o de empresario, para atender, su negocio, o quizás, lo veamos, vinculado, al fútbol, en un plan, de, de entrenador, tal vez, de la selección, portuguesa, o, lo veamos, de algún club, importante, como, Zinedine Zidane, así, lo veo yo, Ronaldo, tiene, el liderazgo, la experiencia, para ser, un, un Zinedine Zidane, un entrenador, de esas proporciones, y seguir vinculado, al mundo del fútbol, pero que es un hombre, tan multimillonario, que yo creo, que yo diría, ya lo que tenemos, que hacer aquí, es descansar, yo creo yo, y, y, entrevista, y que me, me entrevista la televisión, y soy comentarista, de pronto, y este hombre, se vuelve loco, y le ofrecen, más dinero, los árabes, se vuelven locos, y, y, termina jugando, hasta los 45, y 50 años, no sé, de pronto, porque el hombre, se siente joven, se siente, que está en plenitud, de condiciones, y, los árabes, saben lo que están haciendo, en verdad, y está muy bien, a mí me parece, espléndido, que a los deportistas, se les pague, bastante, bien, a mí me gusta mucho eso, en cualquier deporte, ojalá, que en el ajedrez, en el deporte, que yo amo, también hubiera, jugadores así, que le pagan tanto, pero no, se da en el fútbol, gloria a Dios, por eso, ya está ahí, yo creo que, vean el link, del video, que comenta, las palabras, del presidente, de Portugal, y más nada, el análisis, está listo, si en verdad, te gustó, este, este trabajo, esta anécdota, de, este comentario, del mundial de Qatar, y lo que pasó, con Cristiano Ronaldo, y las divergencias, que tuvo, las diferencias, con, con Fernando Santos, yo lo decía, durante el mundial, te equivocaste, y fiaste, regálame un like, si en verdad, te gustó, este trabajo, si quieres, suscribirte al canal, y ayudarme a crecer, en YouTube, por favor, ayúdame, suscríbete, apóyame, por favor, y si quieres, eh, compartir este video, en redes sociales, en verdad, me harías un gran favor, se les aprecia, y se les respeta, la opinión, de cada uno de ustedes, les habló, Ernesto Rondón, estamos a 6 de enero, eh, día de reyes, 2023, 11 y 52 minutos, en la noche, ya dentro de poco, ya será 7 de enero, bendiciones, para todos.